Nos tuvimos que hacer cargo de todo en un principio. Después fueron llegando ayudas de parte del senador Rosconi, también fue llegando ayuda del gobernador Omar Perotti, una vez que se destrabó la ley de emergencia. Pero al principio empezamos a hacer los barbijos, las batas, todo con talleres textiles, comprar alcohol, proveernos de todo ese material y armar toda la estructura nueva. Desde la comuna fueron todos con fondos comunales. Hasta el momento todos los sueldos los tenemos al día, los proveedores también los tenemos al día. Esperemos que esta situación se vaya revirtiendo y que de parte de la provincia y de parte de la nación también vayan llegando distintos tipos de subsidios que nos ayuden a nosotros a afrontar eso. Imaginate que acá en Vigan también tomamos medidas económicas. Por ejemplo, la tasa municipal del mes pasado no la emitimos directamente. La vamos a prorratear en seis cuotas los meses subsiguientes, o sea que yo no cobré nada. El DREI, que es el Derecho de Registro de Inspección, para todos los comercios que estuvieron cerrados, no lo vamos a cobrar tampoco. Quedan todos en cero, o sea que los ingresos de la comuna se vieron realmente afectados. También están todos los ingresos por impuestos provinciales que se han suspendido los vencimientos, así que tampoco se está cobrando. Y bueno, teníamos una base, unos ahorros, porque lo veníamos administrando por un tema de emergencia económica, si llegaba a haber a futuro, que bueno, ahora lo empezamos a utilizar. A la gente, los eventuales de la comuna, ninguno dejamos sin trabajo, o sea, no podían venir los primeros días, pero se les pagó algo igual, como para que tengan también que llevar alimento a sus hogares. Así que bueno, esa manera de trabajar como casi normal, sin tener los empleados, sin estar trabajando, pero sí con el mismo gasto, las comunas tienen mucho gasto fijo. Imagínate, tengo el jardín maternal parado, con todas las maestras que se paga también el sueldo, tengo todas las casas del estudiante parada, que hay que pagar todo el alquiler, pagar alquiler de otras dependencias. Bueno, los gastos fijos son grandes, y eso obviamente que afecta, pero por el momento vamos bien, esperamos sí que de parte de la provincia y de parte del gobierno nacional estén atentos a los municipios y comunas, porque estamos todos en una situación que vamos camino a lo crítico.